Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video, soy Raybentobal Y como pueden ver amigos, estamos en su serie de jugando con los Pokemon que llegaron con el DLC del disco Indigo, vale? Que bueno, en esta ocasión es un viejo ya conocido que vendría siendo el bueno de Farihira Pero hemos de recordar que en esta serie los jugamos de acuerdo en su orden de la Pokédex, vale? Y pues en esta ocasión salió más rápido en la Pokédex de Arándano que en la de Paldea, vale amigos? Por eso nos brincamos directamente hasta Farihira en esta sección, vale amigos? Así que pues nada, vamos a ver como lo vamos a llevar, la verdad es que es un Pokemon complicado de usar Más que nada porque es bajo Trick Room y hemos de recordar que yo no soy muy bueno jugando en Trick Room Lo vamos a llevar a Teratipo Tierra con la Vaya Sidra, más que nada porque vamos a llevar la habilidad Rumi A la cual cuando ingerimos una Vaya la rejurgitamos y después la volvemos a consumir Con lo cual vamos a tener doble curación por esa parte, vale? Lo vamos a llevar 2-5-2 en puntos de salud y 2-5-2 en defensa Más que nada para poder subernos el ataque especial y la defensa especial con el Paz Mental Y que así estemos cubiertos por la parte defensiva física, vale amigos? No sé muy bien si me va a salir esto porque, lo dicho, es complicado de usar Vamos a llevar, como ya lo había dicho antes, el Paz Mental Vamos a llevar Rayo, vamos a llevar el Rayo, el Sláser doble, perdón Que es su ataque característico y más que nada lo llevo porque Pues ya que lo tiene y por ejemplo si nos llegamos a enfrentar a alguien que tiene una Focus Ash o así Pues de todas maneras lo podríamos matar Y por último a Teratipo Tierra para un Hitran que me voy a encontrar por ahí O ese tipo de cosillas, vale amigos? Luego lo vamos a estar acompañando por Fekir para meter Mierdusca y sacar Mierdusca Vamos a llevar a Spiritum porque es un Pokémon que nos cubre bastante bien esa debilidad Al tipo siniestro y fantasma que tiene Fari Giraffe Llevamos a Mimimiércoles y a Porygon Dios Bueno, estos tres los llevo para meter Trick Room, vale? El Porygon Dios de nuevo nos ayuda con la... Con algunos tipos de cosillas que nos pueden llegar a joder, vale? Más que nada la parte positiva de él es que es como de tipo psíquico normal Pues los ataques de tipo fantasma no me hacen nada No sé si aquí me equivoqué, dije que sí me cubría de los tipos fantasma En ese caso pues estoy mal, vale? Y por ejemplo, como nos hacen daño los ataques de tipo fuego Pues metimos a Mootsdale Y por ejemplo los ataques de tipo lucha que nos pueden llegar a joder Pues traemos al... O sea, al Porygon Dios Llevamos a dos fantasmas Entonces creo que es un equipo bastante equilibrado Y vamos a ver si logramos una Winnie que se luzca a este Fari Giraffe Que puede que me cueste Pero no dudo que lo pueda lograr Así que pues nada amigos, vamos directamente a los combates A ver qué tal se nos da Y bien amigos, vamos directamente al primer combate Que no me di cuenta que no le había dado a grabar Y pues fue como en plan de Dios de mi vida Estoy aquí haciendo cosas que ni siquiera tiene sentido ¿Sabes? Pero bueno, en fin Vamos contra un bueno de... Contra alguien que creo que no voy a poder hacer mucho Con mi estimadísimo Fari Giraffe Más que nada porque lleva demasiados Pokémon de tipo siniestro Lleva tres, ¿sabes? Y uno de esos es el Chienpao Que ya les digo yo que Chienpao duro, duro Me va a pegar aunque me pegue neutro Aparte si te la cristalizo con el tipo hielo Pues me va a terminar reventando de igual forma Con lo cual pues no tenemos absolutamente nada que hacer por esa parte Miren, afortunadamente frente a este de Team Glue Estamos bastante bien con nuestro Fortress Porque puedo estar tirando giro rápido Y estar quitando todo lo que sea que me esté metiendo ¿Sabes? Le meto golpe crítico encima Que es el golpe crítico más inútil de la historia Porque ya les digo yo que, díganme ustedes ¿Para qué rayos me serviría ese golpe crítico? ¿Sabes? Que le quité dos de vida al desgraciado Team Glue Pues no sé qué hacerle realmente, ¿eh? Pues voy a seguir a giros rápidos Que tengo 63 de 64, ¿sabes? Porque si no giros bolas tengo 16 nada más, ¿sabes? O sea, aquí puede estar todo el día Hasta que derrote al mugroso Team Glue este Yo voy a seguir con giros rápidos realmente Y cierto, se me olvidaba que el anterior había sido golpe crítico Porque dije, bueno, igual y si le hago un 16 hit cae Pero creo que no, ¿eh? Creo que para derrotar a Team Glue va a estar bastante complicado Miren, afortunadamente al menos ahora soy más rápido Que creo que me da igual O a menos que ahora se haya tirado un remolino, ¿no? Va con el calamidad que encima lo falla Está bastante bien por esa parte Y a ver, si me vuelve a tirar un calamidad Aquí cosas que me interesa meter Ah, pero es que tiene calamidad Y me va a bajar la mitad de la vida Creo que no me conviene, ¿eh? Uf, no sé a quién meterle Yo creo que voy a meter a Porygon, Dios, ¿vale? Y ya de ahí puedo volver a meter a mi Fortress Es que lo he dicho Mi Fortress nunca han sido los equipos de Trillroom Entonces, pues, realmente se me va a complicar demasiado Que Farihiraf pueda llegar a hacer algo De hecho, creo que tengo ahí un combate Donde hice un poquito al menos Farihiraf Con lo cual, pues, puede que ponga ese poquito, ¿sabes? Bueno, yo ahora me di el remolino de repente, ¿sabes? Algo que no me podía llegar ni a esperar Y vamos a ver a quién sale Si me sale Farihiraf, pues, igual Y, pues, ya me tendré que aguantar, ¿no? Vamos a ver quién sale Y justo sale Farihiraf, ¿sabes? O sea, parece que hasta lo invoqué, ¿sabes? Dios de mi vida Bueno, en fin, pues, vamos a empezar con Paz Mentales Y a ver qué hacemos No sé si lo irá a cambiar O qué irá a hacer este estimadísimo Tinglu Tengo mis dudas, realmente Pero tampoco le puedo hacer mucho, lo dicho Uf, aquí hubiera estado bien un bozarrón, ¿eh? Pero como que no lo pensé bien Ay, tiene remolino encima No, 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 ¿qué estoy diciendo? Ah, bueno, creo que lo pienso Anterexplosiones de tipo normal Con lo cual pego por staff, ¿sabes? No había puesto a pensar en esa situación Pero sí que es cierta esa situación Entonces vamos con el Terexplosión y le quito dos de vida, ¿sabes? A más uno y le quito dos de vida Por eso tiré el Terexplosión Porque dije, uy, tiene el remolino Con lo cual lo más seguro es que ahora Me voy a tirar el remolino Para que me quite todos mis bosteos Que llevaba con Farihiraf, ¿vale? Bueno, pues combate de los complicados, amigos Y entra el bueno de Mootsdale A ver, igual yo ya me lo termino reventando Este pinche A este, ¿cómo se llama? Team Blue Que me está fastidiando realmente bastante Todo lo que me está haciendo Entonces vamos con una Bocajarro Y yo creo que siendo Este, sin telección Me lo voy a cargar En el 100% de las ocasiones, ¿sabes? En teoría Porque luego ya saben Que no pasa lo que uno quiere Y es lo que hay Es firmeza que me bostea La defensa Pero bueno, eso es algo Que me da absolutamente igual Ahí está En la Bocajarro Y nos lo terminamos cargando Sí, es que o sea Siento sin telección y tal No creen ni de broma Que fuera aguantar este Team Blue Bien, pues nos quitamos un problema de encima Ahora quedan los verdaderos problemas Que vendría siendo El pinche Chienpao Y no me acuerdo Que otro Pokémon tenía peligroso O sea, sé que tenía otros Pokémon Pero así como que El que más me suena peligroso Es el Chienpao Y va con Dragonite Ok, Dragonite Que pierde la compensación al menos Digo, menos de una piedra realmente Entonces, pues igual Y aquí le meto a Porygon Dios Porque tengo el Onda Trueno Tengo el Rayo Hielo Entonces, pues lo puedo conter Bastante fácil a este Estimadísimo Dragonite Igual no hubiera estado tan mal Meter al Fortress Para meter el ¿Cómo se llama? El giro rápido Y ya quitarnos las rocas por ahí Que me dejen de estar fastidiando Probablemente se tira un Danza Dragón Me imagino yo Vamos a ver si sí o si no Y va con el Danza Dragón Ahí está lo dicho Y no sé si ir directamente Con el Rayo Hielo, eh Igual si voy con Rayo Hielo ya de ya Yo creo que lo que sé Que me tire lo voy a aguantar Porque Porygon Dios Es Porygon Dios, ¿sabes? O sea, aguanta absolutamente todo Va con el Cabeza de Hierro Uy Mientras no me retroceda todo bien, ¿vale? Vale, no me retrocede Rayito Hielo Y adiós este Dragonite Bueno, pues a ver Cosas estamos haciendo en el combate No está haciendo nada Nuestro Farigirath Pero cositas estamos haciendo Es que lo he dicho Que se luzca Farigirath Bueno, es que se luzca Pokémon En Trick Room Para mí Es bastante complicado, eh Porque soy bastante malo Lo he dicho jugando bajo Trick Room A ver, entra el Umbreon Lo llevará con Bueno, da igual Voy a meter a Fekir, ¿vale? Porque puedo meter rocas Puedo meter el... Digo, puedo meter rocas Puedo tirar el giro rápido Puedo meter el... ¿Cómo se llama? El volteo cambio Y cambiar Y así ganar el momentum ¿Vale? Creo que sí vendría siendo Lo más sabio Que puedo llegar a ser A ver, las pudes Que me hacen un poquito de daño Y va con el bostezo Dios de mi vida, ¿eh? ¿Quién lo diría? Quien lo hubiera dicho Que era el bostezo Que por cierto Recuerden que los movimientos De sueño ya están baneados Pero como a mí Me da absolutamente igual Ya las reglas de Smogón Porque pienso que son un poco ya... Ya se están exagerando Con sus cosas Que están baneándose al sueño ¿Sabes? Que sí que es cierto Que te condiciona y tal Pero es que si no... No sabes que a final de cuentas Todo te condiciona a jugar Vamos con el trampas rocas Va con un juego de sucio No me debería quitar Mucha vida en teoría Ahí está Metemos la ro... Menos tú estás pendejo ¿Qué hijo? Debía de meter giros rápido Estoy bien estúpido ¿Sabes? Yo estaba pensando en rocas, rocas, rocas Pero debía de quitar las rocas No, de meter las rocas Dios de mi vida De verdad Yo es que de que me... De que me... ¿Cómo se llama? De que me distraigo Empiezo a hacer cosas Que no tienen ni el mínimo sentido De lo que hago a veces A ver, me quedo dormido Con el Fekir Lo cual está horrible Y ahora vamos con el giro rápido Ahora sí, ¿vale? Bueno, si es que me llego a despertar En algún momento de la vida Ah, vale Te iba a decir Como que me pegó más duro, ¿no? Pero fue porque me metió Golpe crítico Ahora es cuando no me desperto Nunca en la vida con Fekir Y terminamos Uy, creo que lo pienso a Fekir Si lo necesito Porque lo necesito Frente al desgraciado Soy Chienpao Porque ya les digo yo Que un giro bola a Chienpao No le va a hacer Absolutamente nada de gracia Da igual Yo creo que me voy a quedar Porque como quiera Tenemos los restos Y vamos curándonos ahí De poquito en poquito Vamos con otro giro rápido Encima tirando un giro rápido Pues yo creo que voy a ser Más rápido que este Estimarísimo Umbreon, ¿vale? De nuevo me tiro el bostezo WTF Bueno, pues Este es Warro De los Warros fuertes Porque te va a dormir Dos Pokémon No solo uno Y bueno ¿Para qué me quieres dormir otro Si yo con un Pokémon Que me duerma Ya no me... Nunca me vuelvo a mover En la vida Bueno, pues Por esta parte Si está bien que baneen el sueño ¿Sabes? Solo porque yo nunca me despierto Si yo me despertara la primera Estaría bien que no lo baneen Ok, va a sacar a Umbreon Del combate ¿A quién va a meter? La verdad es que me da curiosidad Y va a meter a... A Chienpao Bueno, pues si me llevo a cargar El Chienpao La verdad es que estaría Bastante bien No voy a ser más rápido Que él lógicamente además Porque... Pues por obvias razones Y al fin me despierto Porque el Chienpao Es bastante rápido, ¿vale? Y lo más seguro Es que lo lleve con full EPS En velocidad Y yo no llevo ni un sol En velocidad Por eso les digo Que va a ser en el 100% De las ocasiones Más rápido que yo Ese pinche Chienpao Entonces, pues No creo que me den One Hit Kaiou Al menos que tenga Terexplosión a tiras Tipo fuego Es lo único que podría hacer ¿Sabes? Pero bueno, vamos con el girobola Y va a ser Fumes Estimadísimo Chienpao Y con esto ya me habré quitado Bueno, y encima falla el Chuzos Bueno, pues está mejor, ¿eh? Igual ya se me tira de cable No, por favor No me tires de cable Que el combate Estaba saliendo tan bonito Y solo te va a terminar ganando El pinche Fortress Y nada más, güey Por favor, ¿eh? No, no, no me hagas cosas feas Por favor, amigo Por favor, tienes que aguantar Tienes que aguantar Todavía puedes remontar Yo sé que sí, amigo Yo sé que puedes remontar Este combate Y que no es necesario Que tires de cable Por favor, amigo Bueno, pues de momento Sigue aquí Nuestro compañero, ¿eh? No se fue Está respetando como Uy, Dios Bueno, es que aún le queda Este brother Ya no me acordaba Ni que lo traía Va con el fuego sagrado Y adiós a Fekir Sí Lógicamente además Que me iba a dar One Hit Kaiou Con fuego sagrado O sea, ¿cómo no me iba a dar One Hit Kaiou Con fuego sagrado? Entonces Ahora, ¿qué haré yo? Tengo rayo Con lo cual Podríamos llegar a hacer cosas Pero me va a pegar Por la parte física Me puede quemar Igual y termino metiendo A ver, voy a meter A Pory con Dios Para meterle un onda trueno, ¿vale? Y que así lo trolleye Un poquito y después O sea, tenga probabilidad De que se vaya a quedar paralizado Y tal, ¿sabes? Yo creo que sí va a ser lo mejor Entonces Ahora va a ser cuestión De meter el onda trueno Y ahorita No sé si voy a cambiar Lo que voy a hacer Va con el Alavis Que no me quita absolutamente Nada de vida Dios, ¿eh? De verdad que está bastante rotido El Porygon Dios, ¿eh? Y ahora La idea vendría siendo Meter, por ejemplo Al Al Spiritum ¿No? Para jugarlo bajo Trick Room A mi estimadísimo O lo meteré ya Es que siento que es jugármela mucho Si meto aquí a Farigir Bueno, pues me la juego, ¿eh? Me la juego No, no te retires No Pues nada Pasaremos a un segundo combate, amigos Y bien, amigos Vamos directamente al segundo combate Y es que Ahora que me está dando cuenta Tiene bastantes problemas Realmente este Farigiraz Para hacer cosas, ¿eh? Por ejemplo Ahorita me trae un Dondoso Y ya verás tú Bueno, a Dondoso Realmente sí le puedo hacer cosillas Inclusive voy a empezar con Farigiraz Porque ya ven que en el combate pasado No hizo absolutamente nada El pobrecito Farigiraz Y ojo Como hubiera tenido su otra habilidad La de la cora armadura Que me hubiera venido mejor Ya que como se pueden dar cuenta Ahí está el pinche Caesar por ahí Con la armadura Pues no me iba a poder meter Los esquema Bueno, creo que lo pienso No me iba a estar metiendo Puños, bala A mí me iba a estar metiendo Como hoy de vuelta Tijera X Y cosas así Que me hace súper eficaz A final del día, ¿sabes? Pero bueno, en fin Lo dicho No sé si verán el primer combate Porque pues No hizo mucho que digamos Nuestro Farigiraz Va con Ragnarok Ok A ver, en teoría Ragnarok No me debería de hacer mucho A mi Farigiraz Tan solo Y en teoría Me ha cachado La Vaya Sidra Y yo voy a empezar Con el Paz Mental, ¿eh? Porque, bueno Ahora que lo pienso Si me tiro un estallido Puede que me reviente No me había puesto A pensar en eso Y Dios Ahí está el estallido Y puede que me reviente Bastante Chale, ya la cagué, ¿verdad? Ahí está Bueno, pues se me va a activar El Rumia Y el Vaya Sidra Pero ya verán ustedes Que hago con esto, ¿sabes? Porque es demasiada La vida que acabo de perder Ay, Dios de mi vida Bueno, Paz Mental En teoría Aquí se me activa El Rumia, ¿no? Bueno, pues igual Y Teracristalizo Y le meto ya De ya El El Terexplosión De tipo Tierra, ¿eh? No, pero da igual Porque no me pega Poco eficaz Eh, cuando ingira Una Vaya La rejujita Al final del siguiente turno Y se la come Por segunda vez No, es que aquí Me va a matar Si dejo a este Brother Tengo que cambiar 100% Voy a meter a Porygon Dios, ¿vale? Dios, es que Justo lo pensé después Dije, ay Dios Me va a meter el estallido ¿Verdad? Que los Tiplosions Solo sirven para tirar estallidos Y ya está A ver, Porygon Dios, ¿qué es lo que sabes Hacer tu compañero? Es que lo malo Es que creo ya Perdí la Vaya Sidra, ¿no? Porque como Ya no se me va a activar El Rumia Pues ya valió Vergamosa situación Y eso no me gusta Dios, eh Pues la verdad Es que es más difícil El jugar con Farigiraf De lo que yo esperaba Bueno, es que realmente Lo he dicho Los Pokémon de Trigrum Se me complican Lo que no está escrito Pero demasiado Bueno Y ni siquiera es Ragnarok Es Roknorok ¿Por qué? Pues no sé Bueno, va con Scissor Supongo que lo llevará Con a Bocajarro, ¿no? Porque si no ¿Qué sentido tendría Que me meta Scissor Delante del Porygon? Dios, da igual Como quiera voy a meter A mi estimadísimo Fortress Que es el que mejor Me vendría viniendo, ¿vale? Diablos Me duele bastante Que tenga tan poquita vida Mi Farigiraf Porque creo que ya No voy a poder hacer Mucho con él O sí No, es que tiene 109 O sea, necesito como Bocearme demasiado Y aguantar demasiado Es que, o sea Cuento con el Vaya Sidra Y con el Rumia Para curarme mucha vida Pero pues una vez Que ya no puedo Que ya no se me activa el Rumia Pues ya valió Ver como esta situación Ok, botón de desarme Ah, vale Para quitarme el mineral evolutivo Y es que encima Me está tocando últimamente Contra gente que es buenísima, ¿eh? Bueno, da igual Vamos con las trampas rocas Y ya de ahí vamos viendo Qué hacemos, ¿vale? Supongo que tal vez Si me mete al Type Lotion de Izui Ahí está Ragnorok Perdón, Ragnorok Lo siento Tengo un poquito más de gripa, ¿vale? Por si escuchan algún Algún movimiento, ¿eh? Si escuchan Bueno, si no escuchan Más bien dicho nada Que o sea, que Como que corte la grabación Un poquito de audio Pues es porque Estoy sonando Me cosa así, ¿vale? A ver, entonces Me va a volver a meter Un pinche estallido Con lo cual aquí Lo más seguro Va a ser meter A mi estimadísimo Porygon, Dios Dios, ¿eh? Bueno, pues creo que Con que hagamos un buen combate Me va a valer, ¿eh? Porque ya te digo yo Que si busco que Farihiraf barra O haga algo así Ya le digo yo Que complicado va a estar O sea, sé que sí se puede Pero se deben de dar aquí Todas las casualidades Del destino Para que se logre, ¿eh? Si no, pues no se puede lograr Lógicamente Además, a ver, pues Como que sentí Que me pegó más duro Este desgraciado Ragnorok, ¿eh? Bueno, Ragnorok Ay, Dios Me confunde mucho Decir su nombre Como está mal escrito Bueno, en fin Me acaba de dar One Hit I.O Bueno, o sea No One Hit I.O Pero me acaba de matar A mi Porygon, Dios Pues problemas Por esta parte, ¿eh? Problemas En el paraíso Pero bueno, da igual Vamos con mi miércoles Y no sé si tirar Trick Room O ir con el Sombra Bill ya de ya A ver, quiero ver Que Pokémon tiene por detrás Eh, bueno Pues igual sí voy con el Sombra Bill ya de ya Y ya después de ahí Vamos viendo Que digo, como quiera Va a ser un desgaste Al Pokémon que sea Y ahorita, por ejemplo Ahorita que vuelve a entrar El Ragnorok Pues ya no va a estar Don Bozo Ay, Don Doso Hijo mío Con esto iba a ocupar A mi Farigiraz Pero ahora ya verás Tú cómo le hago Para ocuparlo Delante de Farigiraz Bueno, sí Creo que tengo una idea De cómo hacerlo A ver Aquí la idea Vendría siendo Meter a mi esquimadísimo Lógicamente además Que no quiero perder Aquí mi Mi disfraz Frente a Don Doso Vale, yo creo que Bueno, sí, verdad Aún tengo vivo A mi Fekir Vale, sí, sí Lo tengo vivo Y la idea vendría siendo Tirar un Voltio Cambio Lo que no sé Si va a ser más lento Que yo Más rápido Necesito que sea más rápido Que yo Para que así pueda Entrar en turno limpio Mi Farigiraz Y reventarlo de un rayo Vale, ese vendría siendo El plan que tenemos Hasta ahora Va con el Terremoto Y no me quita Prácticamente nada de vida Es lo bueno Del estimadísimo Fortress Que aguanta lo que no está escrito O sea, aguanta lo mismo Que el Don Doso Solo que el Don Doso Cuando se empieza A bostear Gracias a su Bueno Cuando se empieza a bostear Pues te ayuda bastante Porque como tiene su habilidad Ignorante Pues no le puedes hacer Nada prácticamente Va con Gurren ¿Quién rayos será Gurren? Ah, vale Vale, vale Es que lo he dicho O sea, el Mien juega bien Y todo Si fuera alguien bastante malo Pues podremos hacer cosas Pero como no es alguien Bastante malo Pues no estamos pudiendo Hacer mucho que digamos Encima lo lleva con Globo Helio Dios de mi vida, eh A ver Stephen Stephen Gurren Vamos con el Giro Bola Por ejemplo Va con Giro Rápido Para quitar las rocas Ok Pero bueno Va a ser más rápido que yo Con lo cual Este estimadísimo Giro Bola Le debería de pegar Aún más duro No creo que le quite tanto Porque es poco eficaz Pero al final de cuentas Por la velocidad Como se pueden dar cuenta Ya quito bastante Se va el Globo Helio Y voy a volver a meter las rocas Para que lo vuelva a obligar A él a usar un Giro Rápido Por ejemplo ¿Sabes? Más que nada Yo lo quiero ir obligando a él Pero a ver El combate tiene pinta De que va a estar complicado Y va a estar muy bueno Y que Farihirab No va a hacer absolutamente nada ¿Sabes? Vamos a ver a quien termina metiendo Va a meter a Ragnorok De nuevo Dios El desgraciado Ragnorok Que me está haciendo de todo ¿Sabes? Y lo lleva con botas Ah no No lo lleva con botas Que acaba de quitar la roca Sí es cierto Sí es cierto Bueno Bueno pues de nuevo Me va a volver a tirar Otro estallido Con lo cual Mientras esté tirándome estallidos Tienen las de ganar Bueno da igual Sigo conservando el disfraz Con lo cual puedo meter A mi Mikyu De la forma más tranquila Posible del mundo Dios eh Yo creo que voy a dejar Este combate Porque está siendo De altísimo nivel Lo he dicho Farihiraf no va a terminar Haciendo nada Pero el combate Está bastante bueno Ay Dios de mi vida Encima como ya se dio cuenta Que tengo sombra vil Pues ahora se la va a pensar Dos veces antes de hacer algo ¿Sabes? Bien Entonces Como quiera Ay Dios Acabo de tirar carantoña Sin querer Bueno pues da igual ¿Sabes? Supongo que me servirá Y yo supongo que me servirá Me tiene que servir Porque si no pues Ya no hay nada Que pueda hacer yo ¿Sabes? A ver se va a dañar Otro poquito de Otro poquito con las rocas Vamos con el carantoña Supongo que me irá A volver a tirar Un terremoto o algo así Pero a ver Estaría bastante bien Que le bajara el ataque físico ¿Eh? Igual ya sacrifico aquí A mi Mikyu No ¿Verdad? No porque tengo la prioridad Y puedo llegar a derrotar Al otro brother Igual no creo que me den One hit caillou Con un terremoto ¿Sabes? Con lo cual vamos a atacarle Ya de ya Ahí está excelente Y supongo que irá Con el terremoto ¿No? ¿Creen que tenga descanso? A ver va con el terremoto Lo dicho Y me va a quitar Vale me quedo vivo Que es lo que importa Y ahora no sé Si lo irá a dejar A Don Bozo A ver Aquí la verdad Es que me convendría Sacar por ejemplo A Fekir ¿Eh? A Fekir Y después voy a hacerle La doble Voy a cambiar normal O sea no voy a cambiar Con volteo cambio Pero bueno Siente Excadrill Tampoco es que le pueda Yo hacer mucho Ahora que lo pienso ¿Eh? Complicada está esta situación Amigos Muy muy complicada Dios Como sabía que iba a tener descanso Es que quien no juega A Don Bozo con descanso De verdad que Don Bozo Lo estoy empezando A odiar Lo que no tienen idea Y más por ejemplo Como el otro día Del ¿Cómo se llama? Que me terminó ganando El Revenge Healer Gracias a ese Pokémon Bueno en fin Supongo que aquí Puedo entrar con Farigirabs Tranquilamente además ¿No? A ver Y me va a meter A ver Tierra Tierra Le hace Le hace poco eficaz A ver voy a ver Porque no me acuerdo Si le hace poco eficaz Y antes de que me empiecen A regañar Que no Reimen Pero no si es poco eficaz Y tal pues me conviene Mejor hacer esto ¿Vale? Entonces le hacemos La doble Y Y debilidades y resistencias Daño normal a tierra Diablos Es que supongo Que me matará De un De un ataque de tierra ¿No? Bueno da igual Vamos con el de la explosión Me la juego ¿Sabes? Vamos Farigirabs Tienes que demostrar De lo que estás hecho Amiga Tienes que demostrarlo Por favor Bueno igual Y hasta me tiene el giro rápido Ahora que lo pienso ¿Eh? Puede que me tiene el giro rápido Porque a él lo que le interesa Es quitar las rocas Ya le ya O sea no le están haciendo Ni gracia Y es decir Farigirabs no me va a hacer Absolutamente nada Porque es un Farigirabs De mierda O sea ¿Qué me va a hacer? Y justo va con el terremoto Por favor aguanta Que eres full defensiva física Farigirabs Grande Farigirabs Que acabamos de aguantar Pues miren Farigirabs hizo algo Mató a un estimadísimo Excadrill Bueno si lo matas ¿Verdad? Vale si si lo mato Que Excadrill me estaba jodiendo Más que nada Porque cada vez estaba sacando Las rocas Y pues cada vez que sacaba Las rocas Para mí Era algo que me estaba jodiendo Demasiado Porque por ejemplo Los Typlosion Bueno el Typlosion Ya ahorita con la entrada a rocas Ya me va a quitar menos vida Va con Morgana Vamos a ver quién es Morgana Ok Es estimadísimo Mi escarada Que pierde un poquito de vida Pero aquí tenemos que cambiar Ya de ya Y voy a meter Yo creo que a Fekir Fekir es como que El que menos me interesa ahorita Más que nada Porque por ejemplo Contra el Digo contra el Ragnar O que ese como se llame No le puedo hacer Absolutamente nada A mi escarada Pues no le puedo hacer nada Pero creo que lo puedo gualiar De bastante buena forma Realmente Vamos por favor Estimadísimo Ahí está Es que como aguantas Es que como aguantas Amigo Vamos con el Voltio Cambio Por ejemplo A ver si lo deja Morgana O lo cambia Ya de aquí puedo ir Actuando en consecuencia Vale Le puedo ganar el Momentum De bastante buena forma Tiene dos Pokémon Con estados alterados ¿Por qué? No me acuerdo Los paralicé a los dos Ya no me acuerdo La neta Bien Se tira el I de vuelta Y ahorita La parte positiva Es que lo he dicho Va a entrar Es entrada a rocas De ese daño Después le voy a hacer Todavía un poquito más de daño Con el Voltio Cambio Con lo cual El equipo está bastante bueno Ahora que me estoy dando cuenta Farihiraf no podrá hacer mucho Pero el equipo está bueno Que bueno Ya déjenme Les digo Que no sea por Farihiraf Nos pudo haber hecho más cosas Ese desgraciado O Excadrill Bien Don Doso me gusta Don Doso me gusta Porque voy a tirar el Voltio Cambio Y ahorita puedo tirar Rayo Con el Farihiraf ¿Sabes? A ver Entonces tenemos cosas buenas Por hacer por aquí No le quito nada de vida Pero realmente Fortress ni siquiera Lo lleva atacante Especial Ni atacante ¿Sabes? Entonces pues Es bastante lógico Que pase eso Vamos con Farihiraf Que tenemos El estimadísimo Rayo Y a pegar lo más fuerte posible A ver Si me mato al Don Doso La verdad es que va a ser Un puntazo por parte De nuestro Farihiraf Porque tiene bastante vida Realmente Don Doso Y Don Doso defiende muy bien Igual le podemos No sé si lo llevará Con Sonámbulo Como lo lleve con Sonámbulo Pues podemos tener problemas Por esta parte Vamos con el Rayo Y por favor Mátalo Que le estás pegando Súper eficaz No lo mato No diga Por favor Vale No sé si tendrá el Sonámbulo A ver Aquí se va a ver 3, 2, 1 y Si tienes Sonámbulo Por favor Que te salga descanso Que te salga descanso Por favor Que no te salga No Justo le salió el terremoto Amigos No Farihiraf Bueno Es que lo he dicho Estaba complicado Para que Farihiraf Fuera hacer algo En este combate Amigos Muy muy complicado Realmente Entonces Ahora Ya tengo libertad De poder jugar Por decirlo así Sabes Lo malo es que ya perdí la Tera A ver Yo creo que aquí Lo mejor va a ser Meter a Spiritum Y ver si puedo Barrer con Spiritum Vale A ver Quiero ver que tiene por detrás Tengo mis dudas Eh Mis caras Vale Tiene cositas Vamos con espacio raro Ya de ya Porque puede que lo cambie Y si lo cambie Me mete por ejemplo Al Type Lotion De Izui Pues puede hacer cosas O sea es que realmente Con Spiritum Lo puede hacer Vale Ok Lo deja A ver Este sería segundo turno ¿Verdad? A ver Entonces aquí Aquí me conviene Atacarle Porque Si no me Vale Justo le sale el descanso Ahora Eso era hace rato Hijo mío Era hace rato Güey No es ahora Bueno Entonces Ahora este tercer turno Es cuando ya se despierte Y cuando ya me puede llegar A joder Entonces Ahora si le debo de atacar Ya de ya A ver Lo bueno es que soy atacante especial Lo malo es que No quiero matarlo Porque a ver Quiero ver que Ah no Yo creo que si Oye porque mi Farid Jirafa A final del día Ahora que me acuerdo No lo llevo con ataque especial Lo llevaba full defensivo físico Si es cierto Bueno pues vamos con el pulso Hombrío Por si acaso Lo vaya a retroceder O algo ¿Sabes? Y ahí está Dondoso que muere No sé si el crítico Realmente importa Porque lo dicho Este Con este si voy Atacante especial No sé por qué me acordaba Que con el Farid Jirafa Lo llevaba atacante Pero no Lo llevaba full defensivo físico Y la idea era Bostearme con Con paz mental ¿Vale? Pero es bastante raro O sea te debes de meter Como que frente a otro Pokémon defensivo Que no te pueda tocar O algo así Para poder bostearte Si no está bastante complicado Que te puedas bostear Con el Farid Jirafa Entonces pues a ver Si le tuviera yo que dar una nota La verdad es que Si es bastante malo Aunque ya vieron Que en dobles Pues me terminó Desmadrando él ¿Sabes? Va con Morgana Y a ver Le pego poco eficaz Con todo Con lo cual Lógicamente además Que no me gusta Vamos con maquinación Y ahorita pues Supongo que irá Con el pulso umbrio Más que nada Porque lo he dicho Tengo probabilidad De retroceder No sé Vale Va con el desarme Lo que voy a decir No sé si irá con el desarme O qué onda Pero bueno Me va a pegar Uy Me va a pegar bastante duro Entonces yo también Le debo de pegar bastante duro ¿Sabes? Porque ya estoy a más 2 Y también le voy a pegar Pocas y acá ¿Sabes? O sea Que te estoy diciendo Que Spiritum Tampoco es que pegue tan poquito Estando a más 2 En ataque especial ¿Sabes? O sea Igual y no tanto Como un Miscarada Porque tiene las stats Mejor repartidas Un Miscarada Que un Spiritum Pero bueno Bastante contra la pared Tenemos a nuestro rival Y el combate Está bastante bueno Por eso les digo Que voy a dejar este combate Y el primero Y no sé si iré a dejar El fragmento Donde mi Farigiraf Creo alcanzó a matar A dos Pokémon No me acuerdo muy bien Cómo estuvo el asunto ¿Sabes? Porque si no Ya les digo yo Que nunca voy a hacer nada Con Farigiraf Vamos con el pulso umbrio Y casi un one hit O sea Con la vida que tenía ¿Sabes? Y encima lo mediento Grande Spiritum Grande Por favor No me tires de cable No por favor Que ya me tiraron De cable una vez Bueno No fue tirada Se retiraron Y no sé muy bien Por qué se retiró Porque lo único que hice Fue tirar un Un pinche Este Onda trueno ¿Sabes? O sea Tampoco fue tanto Que digamos Un onda trueno Y ya está Ni siquiera se quedó paralizado ¿Por qué me mete este brother? No tengo nada más Ni idea Porque le va a pegar Super eficaz ¿Sabes? Aunque sea un defensivo Especial buenísimo Lo que tú quieras Pues al final del día Le va a pegar muy duro Se va el Trick Room Y yo creo que lo voy a volver a meter ¿Vale? Y el Trick Room también No sé con qué lo llevará este brother Va con Surf ¿Ok? Vale Entonces me vino muy bien Que metiera el Trick Room Porque ahora voy a seguir siendo Más lento que el demás Pokémon Y le voy a poder ganar De esta manera Igual hubiera Pero es que no sé Porque Es que necesitas Como que meter esta presión Que está metiendo el Spiritum Con el Farigiraf Porque dije Igual si le hubiera metido el Trick Room Al mismo Farigiraf Hubiera estado bien No sé Porque Es que Es que no sé amigos No me convence el Farigiraf Siento que le falta ¿Eh? Va con Seas Ok Para meterme un Puño Bala Si Sol Para meterme un Puño Bala A menos que se quede paralizado Estaría Epiquísimo Que se quede paralizado este brother Bueno da igual Vamos a meter a Fequiri Y ya está O sea No tengo por qué perder a mi Spiritum De gratis Es algo que le he aprendido A Ribbon Chiller Que no pierdo sus Pokémon Porque si no Es como de Ah ya tiene vida rosa Pues ya va Y no No hay que conservarlos mejor O sea Y si tienes el cambio limpio y tal Pues mejor lo reservas ¿No? Porque por ejemplo Este Puño Bala Yo sé que no me va a matar Ahí está Y ahora encima Pues le puedo meter por ejemplo Un bolso de cambio Después puede entrar En turno limpio Con el estimadísimo Moose Dale Y ya con Moose Dale Puedo hacer cosas bastante buenas ¿Sabes? Entonces estamos en un punto Bastante bueno del combate Creo que lo pienso Ah vale Que es prioridad Si Es lo que se va a decir Dije Ahora que lo pienso ¿Cómo es que me ataco primero? A ver Pues igual y me termina ganando Porque se me va a ir el Trick Room Y vamos a tener cosas feas por ahí A ver Vamos con el Terremoto Yo creo que si Porque es como lo que más fuerte pego A mi escalada le voy a pegar fuerte A este brother Me lo voy a cargar En el 100% Bueno no me lo voy a cargar Pero le voy a quitar bastante vida Y si me pega Me va a activar el Firmeza Lo malo es que tiene El truco floral Con el estimadísimo Mi escalada A ver Está complicado Porque aquí realmente Lo único que me da miedo Es mi escalada Porque como Sus ataques siempre son críticos Pues me puede llegar A joder bastante Ok Como me meta Mi escalada es cagada Por parte de él Va a meter a Ragnorok Bueno pues Ragnorok Adiós Ragnorok Ya no tienes nada que hacer por aquí No sé si pensó que le iba Bueno no sé ni con qué pensó Que le iba a pegar O qué onda Está bastante raro Bueno ya se acaba de dar cuenta Que tengo la cinta elección Y no sé si Aguantaré un ataque De mi escalada Con Moodsdale Pero creo que no me queda Otra más que intentarlo Porque Si hago un cambio Ahora No me va a gustar Y es que no voy a poder Meter Trick Room ya Va con Morgana Este es del pinche Mi escalada Bueno ojalá Y se muriera por rocas Bueno creo que así lo puedo ganar Solo porque se queda un PS Y tengo el sombra vil En mi Mikyu Solo por ese simple detalle Creo que lo puedo llegar a ganar Uy pero Después del scissor Aquí va a estar cuestión Uy lo falla Uy no lo falla Tipo hielo Bueno pues adiós Bueno quién sabe Porque me va a bostear la defensa Con cada golpe ¿Creen que me mate? Yo creo que sí Uy Me da uno Bueno pues ya está Ni siquiera lo tuve que averiguar Amigos Dios eh Qué sufrir eh Qué suerte acabamos de tener Dije Dije porque no sé si lo llegaba a aguantar Porque me da el primer golpe Y me pone a más uno en defensa Segundo golpe Y me pone a más dos en defensa Con lo cual no sabía Si yo si podía llegar a aguantar Sus golpes de este estimadísimo Miscarada Aunque yo pienso que lo mejor Que le hubiera convenido En el 100% de las ocasiones Era meter el truco floral Que al final de cuentas Siempre pegas golpe crítico Y ya verás tú Con golpe crítico A dónde iba a llegar yo Va con puño bala Y como tengo Uy Cómo pega el scissor Casi casi me quitó lo mismo Que el Miscarada Con el triple axel Y eso que ya estaba Mi defensa subida a más uno ¿Sabes? Ahorita ya estoy a más dos Bueno pues One hit cayó a bostillo La verdad es que Está bastante bueno Este Moonsdale Nunca lo había usado Sin telección Hasta que lo usé En el video De los Reyes Magos Y la verdad es que Bastantes sorpresas Me dio O sea Vean lo que aguantó Y vean lo que pegó ¿Sabes? O sea Dios Porque lo he dicho No lo llevo defensivo Pero como el Firmesas Te está ayudando En cada turno Se puede volver Un completo Dolor de cabeza Para los Pokémon rivales Amigos Entonces pues nada Farigiraf Tampoco se lució Nada por decirlo Porque no se lució Absolutamente nada Pero Y eso es lo que pudo El brother ¿Sabes? O sea Igual tuvo mala suerte Porque con el Don Doso Pudo haber fallado O sea Pudo haber tirado El descanso En el turno Que usó su un ámbulo Y con eso Ya lo hubiera podido matar Con el Farigiraf Al Don Doso ¿Sabes? Y al menos hubieran sido Dos kills Y lo hubiera podido reservar Que no se Que teniendo al Caesar Con la prioridad Por ahí Pues tampoco tenía Mucho que hacer Así que pues nada amigos Espero en ver Que les haya gustado Este video No olviden dejarse Like Suscribirse Y darle a la campanita Y recuerden amigos De seguirme en Twitter Porque ahí subo Cuando no subo videos O sea el porqué Cuando va a haber directos Cuando voy a hacer Alguna clase de torneo Bueno Cuando voy a participar En algún torneo Cuando va a haber torneos La clasificación De la Liga Paradox Y todo eso Ahora sí amigos Nos vemos en otro video Adiós Mr. Tweaks Cuídense guapos ¡Suscríbete al canal!